Guzmán llama a la nueva casa de Rebeca. La chica se ha mudado con su madre y ha preparado una fiesta a la que no ha llegado nadie. ¿Alguien llama al timbre? Se trata de Cayetana. Nadie más llega a la fiesta y Rebeca decide animar un poco el cotarro. Les da un bizcocho que ha traído previamente a Ander y que está hecho con setas alucinógenas. Un salto temporal nos hace ver cómo ha afectado esta droga a los chicos. Guzmán está preocupado porque Nadia no le responde a los mensajes. Hace tres semanas que se ha marchado a Nueva York. Mientras tanto, Cayetana alucina y ve a Polo dentro de la piscina. Cuando va a sacarle, la chica cae dentro y Guzmán tiene que sacarla de allí. Yendo al baño a por toallas para secarse, Guzmán descubre un secreto. La madre de Rebeca le ha mentido y sigue traficando con drogas. Rebeca llama a su madre para preguntarle por la droga y le dice que es para pagar la nueva casa y empezar su nueva vida. Cayetana quiere meterse en el negocio porque está cansada de trabajar. Desvela que será la nueva limpiadora de las encinas en el próximo curso. Alguien llama al timbre de la casa. Por el videoportero, Rebeca ve que se trata de alguien peligroso, que posiblemente quiere quitarles la droga. Al no abrirles, los tres alumnos deciden ver que todas las puertas de la casa están cerradas. Al llegar a la piscina, ven como estos tipos están saltando la valla. Aunque están asustados, los chicos consiguen repeler el primer intento de entrar en la casa, agrediéndoles y bloqueándoles el paso a estos tipos. Finalmente terminan entrando en la casa y cuando llegan arriba, está Cayetana con un cuchillo y toda ensangrentada. En el suelo están Guzmán y Rebeca, también llenos de sangre. Los ladrones se marchan asustados ante la actitud de Cayetana y finalmente los otros dos se levantan. Ha sido una trampa usando esmalte de uñas. Nadia finalmente escribe a Guzmán. Le dice que había estado todo el día ocupada, pero que lo quiere mucho. Una vez todo ha terminado, el trío continúa con su fiesta. ¡Suscríbete al canal!